Y como todo en la vida, unas etapas se acaban y otros inician esas etapas. Y aquí vamos a llegar ya al momento en el que se le da el reconocimiento a aquellos 80 socios, 80 trabajadores y trabajadoras que este año han venido aquí al Colegio de Trabajadores y Trabajadoras. Y creo que se me ha llevado el papel la compañera. Alguien se lo ha llevado, pero no pasa nada que haya un plan B. 80 nuevos socios y nuevas colegiadas, como decía, se han incorporado al Colegio Profesional de Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espero acompañaros en vuestro desarrollo profesional. Luis Torralba, en representación de todos ellos, recoge el código deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Se lo entrega a Anabelén Mateo, vocal de Emergencias del Colegio Profesional. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. En primer lugar, quería agradecer al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales la organización y la gestión de este evento y la de todos los eventos que organizan mensual y anualmente, porque hay un trabajo detrás que es digno de valorar y de admirar. Luego, por otro lado, también agradeceros a todos los aquí presentes, que sin vosotros tampoco sería posible, ya que demostráis bastante interés y lucha constante en estar presentes en todos estos actos y todas estas iniciativas que son las que hacen que se mantenga viva nuestra magnífica forma de vida como profesión. Luego, también quería resaltar el trabajo de todas y todos los trabajadores sociales que día a día luchan por la igualdad y la justicia social, que aunque no estén aquí presentes, siempre llevan a cabo el trabajo social como una forma de vida y pienso que al fin y al cabo nuestra profesión es una forma de vida y que tenemos que llevar todos los días a todos los del mundo. Luego, también agradecer el que se me ofreciera el poder representar a los 80 nuevos socios y a todos los jóvenes, desde mi punto de vista, que estén colegiados o no, luchan diariamente por tener trabajo, fundamentalmente, porque estamos en un momento tras la crisis, que seguimos estando en crisis, que sobre todo la juventud lo tiene muy mal y pienso que no tenemos que dejar de lado esta perspectiva profesional, laboral y social que tienen todos los jóvenes, que a pesar de ser jóvenes es bastante importante porque al fin y al cabo cada generación tiene una visión de la sociedad y pienso que la tenemos que integrar dentro de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, porque así se puede generar un cambio adaptado a todo el mundo. Y bueno, no me enrollo más. Muchas gracias y eso, estamos aquí.